¿Qué competencias crees que deban tener y cuáles se pueden desarrollar? Yo creo que desde los 4 o 6 años para llegar a un buen nivel de competencia, pero generalmente aquí los que estamos entrenando llegamos a ser clavados muy buenos de competencia, pero que bueno que finalmente cada quien se los va a llevar porque el lema de la universidad no mente sana, en cuerpo sano, es parte de la decisión de la universidad. ¿Cuálidades? ¿Cuálidades? Pues es que las cualidades las tienes que desarrollar, todo el humano crece igual, o sea es mentira que te digas que alguien tiene más elasticidad o alguien tiene más resistencia, eso no es cierto, eso lo vas desarrollando a través del ejercicio. ¿Por qué asomarse a las actividades deportivas en la UNAM y no en cualquier otra institución? ¿Por qué asomarse? Bueno porque finalmente la UNAM cuenta con gente destacada, la mayoría de los profesores e instructores es gente que ya hizo la disciplina y pues que de alguna manera tiene experiencia para dar, en cualquier otro lugar pues sí, pero la única diferencia es que en otro lugar tendrías que pagar un poquito más, y en la universidad cuando eres universitario pues prácticamente estás becado por tu país. ¿Qué opinas de la difusión entre actividades deportivas aquí en la UNAM? La difusión es muy buena pero desgraciadamente la comunidad universitaria es muy apática, la gente no le gusta buscar, no le gusta hacer, a menos que se lo lleven, que se le sea atractivo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el 20% de la gente que viene aquí a la alberca no es universitaria. Como miembro de la comunidad deportiva, ¿tú qué iniciativas tomarías para que conocieran las actividades aquí en, por ejemplo, de natación? ¿Cómo lo diré yo? Pues haciendo exhibiciones, haciendo invitaciones masivas, pero la gente a veces es tan incrédula que tú le dices, oye te invito a patinar o te invito a tirar clavados, pero me dicen, no, pues qué hueva, ¿cómo tirar clavados? ¿Qué hueva, tirar clavados? Eso es para gente profesional, yo no lo quiero hacer. Y bueno, aquí la prueba está en que hay mucha gente que tiene su primera experiencia en clavados y que, bueno, pues les está gustando la disciplina. ¿Qué opinas de la UNAM como institución deportiva? Lo mejor. La UNAM es lo mejor, tenemos atletas muy buenos y desgraciadamente no se puede sacar más gente buena porque no se lleva un seguimiento real, ¿no? Un entrenador de alto rendimiento para llegar a un buen desarrollo tiene que entrenar de tres a cuatro veces al día y aquí con broncas entrenamos a veces una vez, dos, ¿no? Y debe de ser por lo menos seis días, seis veces a la semana y aquí hay veces que o entrenas o estudias.